Hola, yo soy Fabi y te doy la bienvenida a este nuevo vlog pastelero Hoy vamos a estar haciendo esta torta que ves por acá, que es con temática de Tinkerbell Me encantó el resultado y te voy a mostrar todo lo que hice para llegar a ese resultado Así que vamos ya con este nuevo vlog Miren, ahora voy a rellenar esta torta que es manjar nuez Es para 20 personas Y este molde mide 22 centímetros Sí, 22 Y para eso hago una mezcla, o sea, el batido es de 10 huevos 300 gramos de azúcar Y 360 de harina Y vainilla, lógicamente, a gusto Entonces aquí, para ir rellenando, coloco una capa y voy a estar colocando aproximadamente 400 gramos de manjar Lo voy a pesar y después les muestro si es la cantidad que le puse al final o no Ya, le coloqué 400 gramos de manjar Ahora lo voy a distribuir bien aquí Y luego voy a agregar las nueces que las tengo ya picadas Y miren, de nueces le voy a colocar Esta cantidad que son 150 gramos de nueces Me encuentro que es una cantidad súper bien Y así voy a seguir colocando el resto de las capitas de bizcocho Y vean aquí ya terminamos la última capa Quedó súper pesada la torta Recuerden que tiene 400 gramos de manjar en cada capa Y en total son 450 gramos de nueces entre todas las capas Coloco entonces mi última capa de bizcocho Voy a hacer un poquitito de presión para que quede todo bien compacto Y ya el resto es guardar y llevar a refrigerar hasta mañana para decorarla Esta torta va decorada con decoración de Tinkerbell Así que después les voy a estar mostrando como hago el topper más que nada Porque ya los corté Pero ahí los vamos a estar pegando para que lo vean Como les había contado anteriormente Yo ya tenía impreso todo lo que es la decoración En este caso a Tinkerbell Y para darle el volumen utilizo este material Que es doble faz Pero que tiene relieve Yo estos los pedí por Aliexpress hace bastante tiempo Y creo que tengo que volver a pedir porque los he ocupado casi todos Entonces lo que vamos a hacer aquí Yo ya corté por ejemplo Ahí ves el nombre Ves la edad también que tenía Unas mariposas Y estas tiritas las voy colocando sobre la imagen Y así voy haciendo en las diferentes capas Todos estos Estas tiritas las voy pegando Tratando de dejar como la mayor parte cubierta de Tinkerbell Para que así después no queden partes como que se empiecen a hundir O se vayan a deformar Con la ayuda de esa pinza que viste en la pantalla Voy retirando la parte donde se va a pegar Porque como te mencioné tiene pegamento por ambas partes Y esta parte siempre la hago con bastante cuidado Porque el pegamento que trae es súper firme Entonces si me equivoco no puedo sacarlo y volver a pegarlo Así que aquí me aguanto la respiración Aunque me esté ahogando Y lo dejo bien pegadito Bien firme Y tratando de que quede también lo más derecho posible Ves entonces ahí ya no te queda una imagen plana Ya te queda con un poco de relieve Y eso es lo que buscamos en estos toppers Para que se vean bien bonitos Yo hice tres capas en esta ocasión Aquí ya estoy pegando el nombre Que es Luciana Y lo hice en estos colores Rosadito y morado Porque era el color que va a llevar después la tortita Y así Esto lo puedes dejar hecho unos días antes Para que después no estés como A las carreras Haciendo el resto de decoraciones Yo me ayudé con un poquito de este Alambre que es bien delgadito También lo compro donde venden los insumos Pero Los insumos donde compro como las bases de las tortas Las mangas Los palitos Todas esas cosas las venden ahí Y con un poco de silicona caliente Los voy pegando Por la parte de atrás ¿Ves? Ahí voy a pegar una mariposa Coloco el alambre Y lo giro un poquito Como para que se adhiera súper bien Y así de simple Tienes que hacer eso con todos tus Con todos tus toppers En algunos que son más pesados Utilizo como el palito Como de los dulces de palito Para que así después no se vaya a doblar El alambre Pero en el caso por ejemplo De las mariposas que no pesan nada Los coloco directamente Ya cuando estaba decorando esta torta La preforré lógicamente con el ganache La cubrí con El chocolate para modelar Y fui haciendo Todos los pasos Que ya Te los debes Tener súper aprendidos Alisamos Luego con una tijera Voy cortando los bordes Para dejarlo Lo más al ras posible De la parte del lateral Si te fijas Voy girando la base Y la tijera está prácticamente quieta Y una vez que lo tenemos bien prolijo Voy con el panel De la parte del lado Unimos Cortamos Y alisamos Nos ayudamos primero con Las manos Y luego ya Con el alisador Para que nos quede Lo más parejito posible Con el cúter Retiro la parte De arriba Y también después Lo voy a dejar Bien lisito Y ahí ya podemos Mirar un poquito más de cerca Para sacar Todas las imperfecciones Una vez que yo tenía Este paso listo Voy a estar Pintando Con colorante En gel De color verde Que lo Diluí En un poco De Vodka O algún licor Transparente Y me puse Y me puse a hacer Estas líneas Que es pasto Porque la torta Llevaba Esa decoración ¿Ves? Entonces aquí ya está Un poco más avanzado Tiene también unas partes Como de Pastito más Grande Como de plantita Por así decirlo Y fui haciendo esto Por alrededor De toda la torta La verdad es que No me llevó Tanto tiempo Había pensado Primero en hacerlo Como de fondant Pero no iba a quedar Tan Como tan finito O tan bonito Después remarqué Como la parte de abajo Para que quedara Como más frondoso Y ya el resto Estaba listo Esta iba decorada Con una flor encima Entonces me puse A hacer Unas hojas Con esta herramienta Voy estirando Y dándole un poco Más de movimiento En la parte De la De la orilla De la flor O sea De la hoja Perdón Y estas después Iban a ir por encima Así que estuve haciendo Ahí bastantes Eran Siete Si no me equivoco Hice otras Pequeñitas También Que iban complementando Después La parte de abajo Y recuerda Que todo esto Lo hago Con el mismo Chocolate Para modelar Podrías usarlo Y hacerlo perfectamente También Con fondant No hay ningún problema Yo solamente Trabajo este Porque es el que Más me acomoda También hice Esos pétalos Y con esta herramientita Le fui dando La forma Y adelgazando Un poco Los bordes Para que también Quede como Un poquitito Más Realista Y no quede Tan tosca Por ejemplo El pétalo O la flor Y se vea Mucho más Atractivo Para que me quedara Con relieve Puse una pelotita Del mismo color Por debajo Para que así Después No se hundiera Y me quedara Con esa Forma Bien bonita Aquí se empezó A soltar El teléfono Y se van A caer Luego de Recogerlos Fui comenzando A armar La parte De la flor Fui pegando Los pétalos Uno a uno Con el pegamento A base De CMC Quedan Súper firmes Y después Quedan ahí Bien pegaditos Así que No se van A desarmar O no se van A caer En ningún momento Así que ahí Arme esta flor Lo hice con Un molde Que tengo De peonía Que es Un molde de flor Lo tengo Hace bastante tiempo Y para hacer Este tipo de flores Queda Súper bonito Coloqué A Tinkerbell Que ya está Súper seca Porque lo hicimos El día Anterior Agregué El nombre Siempre ahí Tratando de que Quede bien centrado Y también La edad Que son Seis años Si te fijas Le coloqué En la base Color Verde Agregué Esas mariposas Unos honguitos Que había hecho Anteriormente Son súper simples De hacer Puedes tomar Dos pelotitas De diferentes Colores Una la haces Como más Tipo cilindro Y la otra La vas haciendo En forma de cono Y ya te queda listo Y también Complementé Con florcitas Estiré El chocolate Para modelar Y luego Con esta herramienta Vamos Estirando un poquitito Los bordecitos Para que quede Más lisito Y quede bien bonita Y como es Una torta De hadas No le puede faltar El brillo Le estoy colocando Brillo Por todas partes Por delante Por los lados Por detrás Así que esta torta Va mucho Más mágica Cargada De magia Aquí puedes ver De cerca Cómo hace este efecto El brillo Que queda Muy bonito Y ahí puedes ver Más a detalle La foto oficial De la torta Y aquí El último videito Ya Antes De que se vaya La tortita Encontré Que quedó Muy bonita Espero también Que te haya gustado A ti Si tienes alguna duda Déjamela abajo Recuerda que ahí Puedo estar respondiendo Todas Tus dudas Y así hemos llegado Al final De este nuevo vlog Espero que esta torta De Tinkerbell Te haya gustado Y si fue así Déjame tu like Suscríbete Si no lo has hecho Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cada vez Que subo un nuevo video Y si puedes compartir Te lo agradecería Un montón Por acá Te voy a dejar Videos anteriores Por si no lo has visto Para que te pongas Al día Y pases un buen rato Aprendiendo Nosotros nos vemos En un próximo vlog Chao chao